Y el calor de mi cuerpo que se lleva casi sin control Con solo D3 Esa por mis manos y termina en mi corazón Cuando te extraño Partículas de amor que nadan en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Te arde lento con mi fuego Fuego El impulso se acelera con tu forma de fijarte en mí Y con el tiempo No sé si estoy cansada de quererte solo para mí Si estás tan cerca Partículas de amor que nadan en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Te arde lento con mi fuego Fuego Siento fuego en mi interior Fuego que viene de ti Y es más de lo que pedí Y es más de lo que pedí Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Voy perdiendo el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Mi fuego 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 Y ya está.